hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer el remix de exhibición de la serie 17 de la temporada de verano bien amigos este evento nunca lo había visto pero dicen que está difícil y yo ya lo realicé la verdad es que no me pareció minimamente complicado porque también vi que se le puede cambiar la dificultad yo la hice en el modo de drogas normal y por aquello de las dudas mejor les traigo este vídeo bien amigos vamos a enfrentar a un tren a un ferrocarril ese va a ser nuestro rival y pues nada más comenzamos y nos vamos aquí por la línea azul y lo único que hay que tener cuidado es cuando demos las curvas aquí por ejemplo no puedes no salirnos del camino y aquí también este tratar de no pegarnos contra esta barrera o nos seguimos aquí avanzando como les digo la clave van a ser las curvas y como las vemos aquí seguimos avanzando claramente pues el tren se ve que va más rápido no pero siempre cuando lleguemos ya al final de la carrera como que ganamos una ventaja aquí este igualmente hay que tener cuidado con las curvas que no nos pasemos ni que tampoco nos falte velocidad bueno el tren ya se ha desprendido de algunos vagones ya mero se descarrila pobre y seguimos aquí este con las curvas nuevamente les digo que hay que medirlas muy bien para no perder velocidad y tampoco para salirnos de la del camino bueno seguimos aquí la verdad que se me hizo muy fácil y por aquí nos vamos a salir no se vayan a detener para nada si ven ese obstáculo y saliendo de la cueva nos vamos a encontrar esta rampa una vez que caigamos nos vamos a ir todo derecho todo todo derecho aquí nos vamos a reincorporar al camino cuidado con las los soportes de este puente y aquí ya casi llegamos vamos a avanzar y ya está la meta aquí siempre tenemos una ligera ventaja frente al tren y bien amigos hemos llegado ya al final de otro vídeo no olviden dejar su like suscribirse si no lo están activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos yo soy yegus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego